Pasan los tiempos y los días y sus años van pasando pero un recuerdo quedando prendido en su alegría Gaucho que la comparatía con gente humilda y campera su alma abierta y entera a este suelo uruguayo fue amigo del caballo, nació en tierra sanducera Sé que hombres de estalayas son contados los que quedan ojalá que otros puedan ponerse en su misma talla y hoy este trovero pasa porque no puede callar y hoy lo quiero saludar y apretarlo en un abrazo Chocho Fagunde un pingazo al que quiero homenajear Estancia de Olariaga fue testigo permanente de su valor existente, de su trabajo y sus llagas mis coplas que ahora vagan recordando a la distancia Gaucho que dejó arrogancia en ese tiempo fugaz de Chocho su capataz o al huarte de aquella estancia Te llaman hoy sus corrales murallón de tus trabajos Te llaman zanja y ataco donde pasaste paguales Te llaman los pajonales, te reclaman potriador donde fuiste domador y supiste ser jinete Te reclaman aquel brete porque fuiste esquilador Te reclaman sus galpones, te extraña aquel puestero que fue tu amigo sincero según en tus ocasiones Mostraste tus condiciones, vertiste sabiduría Fuiste escapataz y guía y eso allí solió quedar ¿Cómo te van a olvidar si hoy te llaman todavía? Te reclaman aquel molino, de aquel campo de invernada Te llama la caponada, por el largo trillo y fino Los montes tardos y espinos, te llaman de madrugada Y toda la vago alada, retosando aquellos días Te llaman las tres marías, tu gran tropilla entablada La yerra, la destetada, te reclaman que vos vuelvas Que vengas y que resuelvas con toda tu paisanada Te reclaman las pialadas de los castrados terneros Te reclaman un trafoguero, una marca, un fogón Hacías la tradición rodeado de hombres camperos Te reclaman aquel porotón, que hoy está encadenado Te reclaman aquel asado, que nunca negaste un pión Tenía fuerza de patrón, sigues siendo y lo serás Noble, bueno y muy capaz, corajudo donde andes Siempre serán los más grandes, si se habla de capataz Como te ha de olvidar, la estancia de tus amores Allí creció tus valores, que nadie podrá borrar Hoy la riaga va a quedar, prendida tu emoción Voy soltando al diapasón, a vos canto y me dirijo Esta letra de tu hijo, guárdala en tu corazón Esa estancia que fue casa, para vos y para mí Mis primeros pasos di, para continuar tu raza Otro recuerdo me abraza, en mis versos donde cuadre Fuiste excelente padre, y aquí mi canto termina Que desde aquella cocina, también te llama mi madre Y aquí mi madre Y aquí mi madre